La verdad es que estamos desperdiciando mucha agua. Deberíamos recoger agua de lluvia y utilizarla en nuestro hogar. Y así no utilizamos el agua potable para los inodoros, regar las matas o lavar el carro. ¿Quiere aprender cómo recolectar agua de lluvia para usos comunes en su hogar? Si su casa tiene techo plano, lo más seguro es que tenga bajantes internos o exteriores. Si su techo es inclinado, puede instalar un canal de desagüe conectado a un bajante como este, el cual va a cortar dependiendo el recipiente que tenga a la altura que lo necesite para poder conectar un codo que desvíe el agua y caiga en su recipiente. Una vez tenga el agua en el recipiente, podemos usarla para regar las matas, echarla en el inodoro o lavar el carro. Aprenda más sobre este y otros temas en viviendoverde.tv Cambios sencillos para una vida verde. Les habló el arquitecto, Eddie Valdés.